Yajoshi, yo te voy a ayudar, Yajoshi. Yo te ayudo por acá, ¿ya? Muy bien, hijita. Limpia bien, limpia bien. Como te he enseñado. Mira, esto es la tierra. Por eso, así, ajá. Pasando el trapo, Josias, en círculos, acá. En círculos. Ahí es donde ha quedado, ahí. Ahí todavía está sucio, ajá. Muy bien. Muy bien.